Soy tan motivado que yo nao, que yo nao comprendo Soy tan lejos que ningún genero, que ningún genero lo entiende Soy tan dado las vueltas que nos saquen bien Soy tan dolido que vivo, que vivo en carnaval Estoy tan más allá que solo Dios me guía Estoy esperando algo que me veo perdido Estoy tan adentro que veo que desde fuera estoy Estoy tan fuera moda que soy la última moneda Estoy andando solo pero me acompañan Esas putas son pirañas, dueños del concesionario Papá, soy tu papá, no te engañes No está pa' mi, no está pa' mi No es pa' mi, no está pa' mi No es pa' mi, no está pa' mi Esto es caso de ser un fake, fake, fake Estoy tan más allá que solo Dios me guía Estoy esperando algo que me veo perdido Estoy tan adentro que veo que desde fuera estoy Estoy tan fuera moda que soy la última moneda Estoy tan motivado que yo nao, que yo nao comprendo Estoy tan lejos que ningún genero, que ningún genero lo entiende Estoy tan motivado que yo nao comprendo Estoy tan lejos que ningún genero, que ningún genero lo entiende Estoy tan lejos que una gran buena